En nuestro compromiso de seguir dando respuesta a los jóvenes de la isla Palma, el Cabildo pone en marcha el programa Acompañamiento Asociativo. Este programa consiste en fomentar a través de todas las asociaciones juveniles la búsqueda de ayudas, de subvenciones que puedan desarrollar a través de ellas todos los proyectos que esas asociaciones juveniles quieren que repercutan en la ciudadanía palmera. Y también lo que pretendemos es que jóvenes formen agrupaciones y tengan a través de esta entidad todos los apoyos necesarios para constituirse como asociaciones juveniles y así también poder concurrir a todas las convocatorias que ponen en marcha diferentes administraciones, como la que ha puesto en marcha recientemente el Cabildo Solar de La Palma para las asociaciones juveniles.